¿Cómo lo vamos a extrañar? La verdad que cada vez que veo una camisa negra ¿Cómo se llama? Roberto Digo, Roberto, no es Era Pepe Iglesias, el solo Usaba camisa negra ¿Nunca viste? Camisa negra y barbita Muy lindo Bueno, y nos perdimos un tipo tan divino Tan especial, tan espectacular Tengo la camisa Buen compañero, contemporizador Respetuoso con todo el mundo Lo bueno no dura siempre Pero ¿y ahora qué hago yo sin él? Criate otro enemigo ¿Qué enemigo? Si conmigo fuimos Julio y Canzon, nos reíamos los pasillos Entraba y hacías un chiste Y él te contestaba con una sonrisa Yo nunca me voy a olvidar Te digo, para mí Mirá que yo En 18 años de Terrabio He pasado gente y he trabajado con todos los profesionales Pero un periodista Agudo Un periodista veraz Un tipo neutro Como él A mí me enseñó Yo aprendí Mirá Yo estuve mucho tiempo con Hugo y Ron Martínez Estuve con Navarro Con Negro Oro Con Longobardi Con Feynman Pero Con Daniel Adá Y todo Algo de radio me decían Pero a mí el velo Se me cayó Oh no, don Jorge Se me cayó Jorge Don Jorge Don Jorge El velo Se me cayó con Navarro Él me enseñó a ser periodista El equilibrio Impresionante El equilibrio entre todos Y querido Siempre por la línea media Nunca te mandaba gente Pará Jorge No seas tan irrespetuoso Pará un poco Esa grabada que la vamos a dejar de No te rías así Escuchame ¿Yo te cuento algo? Sí Se ríe Está tentado Jorge Cuando me mandaron Cuando me mandaron Las minas De De mujeres en lucha Que la mandó Parrilli Máximo Y un periodista Y él se solidarizó Sí Viste que mandó A quemar los teatros Y todo Y él Un tipo Espectacular Además cuando Agrede a los compañeros Por internet Viste que los agreden O difaman a los directores Y todo Y él sale y dice No, no es así muchachos Yo la verdad es que No podía haber tenido Ni una espica Podría haber laburado Sino por eso No Tipo bueno Es en el buen sentido De la palabra Por eso Esta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién te habla? ¿Qué qué? ¿Te podés ir Miguelito? ¿Te podés ir a grabar los platos? ¿Qué dice? Es un pelatudo Un boludo Este Yo realmente Realmente Estamos todos mal Quiero decir la verdad De esta editorial Hoy nos solidarizamos Todos con el compañero Roberto ¿O no? Sí, sí, sí Soy señor Todo Porque no se hace esto Con una persona Que tiene tanto código Que es tan digno Con una persona Que nunca mintió Nunca inventó un informe Nunca operó Contra un compañero Nunca pidió la cabeza A un compañero Nunca Íntegro 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 Por eso Yo quiero solidarizarme Que no lo había dicho antes Hoy todos somos Roberto A ver Todos somos Roberto 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 Hoy todos somos Roberto El aire El aire hoy sangra Hoy la radio esta Que transpira Sude Y respira Con usted Sangra Por la pérdida Del compañero Roberto Realmente Quería decir eso Porque no No sirve Era justo Tenemos una jueza Siempre Sí Vuelve las caras Le dije a Silvina Como me contó la nota Digo Mirá la cara Debe tener la misma cara Que tienen todas estas Este Que están despeinadas De la plaza de Mayo Aplaudés ¿Quién era la doctora? Bueno La jueza En lo contencioso Administrativo Y tributario De la ciudad Que se llama Elena Liberatori Hizo lugar a un amparo En el que ordenó Al gobierno porteño No enviar ninguna instrucción A los directores de escuelas Que implique denunciar A la policía Las ocupaciones Dichas instrucciones Sugerían A los establecimientos Educativos Asistir a la comisaría Más cercana En caso de la ocupación Del edificio escolar Para la jueza Liberatori Estas medidas Son de Nulidad Absoluta Es decir Que no tienen validez Ni legalidad Es conocida esta jueza Según la magistrada Que los directivos De las escuelas tomadas Denuncien el hecho A la policía Es un acto ilegal Afirmó también Que los alumnos Están haciendo uso De sus derechos Constitucionales Al ocupar las escuelas Obvio, obvio De acuerdo con lo que dice Liberatori en su fallo Denunciar las tomas De los colegios Implica llevar A los adolescentes De la escuela A la comisaría E imputarlos De delitos Que para la jueza Son inexistentes Tomar un colegio Que del Estado Es una boludez Grande La magistrada También afirmó Que los estudiantes Debieron ser informados Consultados Y escuchados Antes de la implementación De la reforma educativa Llamada Nueva escuela secundaria ¿Quién es esta jueza? Bueno Liberatori Alcanzó repercusión En 2004 Cuando ordenó Cerrar la muestra Del fallecido Artista plástico León Ferrari ¿Se acuerdan? En 2008 A pocos días De la asusión De Mauricio Macri Como jefe de gobierno Porteño Falló A ver Digamos la verdad Esta jueza Es quinerista Digamos la verdad Los pibes que ayer Estaban con Feynman En el programa Y que hablan Ahora son quineristas Cuando una pendeja Se sienta Y dice Para todos y todas Vos ya sabés Que tiene una inyección De pelotude cristinista Ayer Estaba escuchando El programa Y vi algún video El programa De Víctor Hugo Morales En la radio Con Cristina Son descascarados La palabra Para esta gente Es descascarada Es una palabra Que a mi me gusta Usar Porque es El fin de un proceso Estaba Aliberty Víctor Hugo Y Cristina En la foto Y daban vergüenza Honestamente Son La figura De ellos tres Es bochornosa Aliberty Tenía que haberse Llegado una foto Con el hijo O con la familia Del que mató el hijo Pero bueno No vamos a entrar En terrenos personales Pero como Aliberty Toda la vida Cada vez que le daban Un premio Nos trataba de facho Le pegaba oro A la niña dada Es más El radio 10 No estaba No participaba Y nosotros todos Salimos a poner el cuerpo Para el hijo Porque es una cosa Que coincido que es verdad Lo puede tener mi hija Lo puede tener yo Cualquiera Eso no tiene nada que ver Pero Flaco No tenés vergüenza Si estuviste callado Y cerraste el orto Tanto tiempo Con el tema De tu hijo Cerra el orto Con el tema De la gente Que se llevó A la Argentina No salgas Porque a veces parece Que el viento Lleva a los corruptos A un rincón Y los amontona A todos Algunos son corruptos Y otros son Alcahuete Y obsecuente Genuflexos No digo que todos Sean corruptos Digo que son Genuflexos Y alcahuete En el caso De nuestro compañero Víctor Ubal Hombre que admiro Y respeto Porque hasta Hace unos años Ha tenido una trayectoria Impoluta Yo a veces lo escucho En C5N Y la verdad No puedo entender De que está hablando Como que no podrá entender Lo que digo yo Tenemos Posturas antagónicas Pero lo que yo creo Que no se puede defender Honestamente Es la inmoralidad No se puede defender La corrupción No se puede defender Chicos a milagrosal No se puede defender A Ebe de Bonafini No se puede defender A Delía Me da vergüenza Porque Tirar al barro Un carnet de periodistas Porque que lo haga Roberto Que de carnicero Pasó a tener un micrófono Porque estos 12 años Ha hecho milagros Además de Ver la magia De desaparecer plata Vimos gente Que se transformó En figura Que eran Rascabuche Y carnicero Está bien Pero Gente que ha tenido Que tiene Departamentos en Europa Que tiene palcos En la ópera Tipos que tienen Mucha guita Nada más que en un cuadro Puede vivir el resto De su vida Sin laburar Verlo En New York Verlo Ver el papel triste Que hacen Endosando una corrupta Realmente me da Mucha vergüenza Sinceramente Yo no sé Cuántas le han puesto Y si le han puesto Pero si le han puesto Le han puesto demasiada Porque sinceramente Si a mí mañana Viene Cristina Y me dice Te doy 5 palos verdes Y da la cara Por mil y dos mil El señor Prefiero Que no me meen La tumba Déjeme Me quedan 10 años de vida Déjeme andar por la calle Con el vidrio bajo No me endoso Mamá Baker Y sinceramente Esta gente Cómo Yo a veces me pregunto Cómo Les han lavado El valero En qué forma Porque son tipos Muy inteligentes ¿Qué ha pasado? Me gustaría Que me lo explique el público ¿Qué ha pasado Con esta gente? Porque yo entiendo Que vos Podés defender La postura cristinista Y es válido Vos podés defender La postura cristinista Y es válido Es válido Porque Pero lo que no es válido Es jugarse por Milagro Sala Decir que es una víctima Que es la Teresa de Calcuta El otro salió El carnicero Salió a decir que eran Se comparó con Con el chico este Que buscan Maldonado Maldonado Milagro Mirá Comparar a Maldonado Con Milagro Sala Es mirarle la tumba Si está muerto a Maldonado Vos no podés comparar Una corrupta Con un chico Que lo desaparecieron Políticamente Y mucho menos A esos dos con vos Que sos un cero Un cero a la izquierda Yo me acuerdo Cuando decía Estoy entre los top ten Del periodismo Pero quién ¿Quién te lo contó? Cristina y Máximo Parrilli te lo contó Cuando vas a buscar A casa de gobierno Los sobres ¿Quién te contó Que sos top ten Del periodismo? Entonces Lanata Longobardi Feynman ¿Qué son? Los Leuco Yo me puse a sumar Enseguida Margarida Ruini Azul Los Leuco Feynman Longobardi El Gato Silvestre Este chico Que está a la tarde El Otobiada Tenenbaum Y me dieron Más que diez Top ten Vota como el noventa y nueve Atrás de Real O sea que Realmente No sé Sí Bueno Entonces Esta jueza Era el